Cuando todos quieren opinar, caramba Si, si Cuando todos quieren opinar Y para que el pueblo entre en contacto con nosotros Yo le voy a colocar el teléfono desde ahora Desde ahora 809-226-3353 Conecte con nosotros Monumental 100.3 Estación de radio número 1 En todo el norte de la República Dominicana Que hable el pueblo Venga, dígalo sin miedo, carajo Y tiene miedo para acá, no llame ¡Hola! Bueno, Yangalán Yangalán está feo Yangalán ese está feo Después me humillaste A la A Germán Germán A Miriam Germán Sí, a Miriam Germán Ahora Ese fue martillo Y dio duro Yo me imagino que hoy en la mañana Yangalán Rodríguez debe estar malo Deben haberlo sacado Deben haberlo sacado ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes Opinadores Buenas Yo estuve en el carnaval de Tenares Sí Y para allá para Salcedo Y para allá para Salcedo Iba a animar el carnaval Un hermano mío que DJ Háblame de eso Entonces cuando me enteré Que rompieron a subir fotos Me enteré allá en Tenares De lo que había sucedido Sí Y pregunté de inmediato Que qué pasó Y me dijeron Mira Esos fuegos artificiales salieron de la cueva de los toros ¡Ay! La cueva de los toros De los toros ¿Y quién maneja los toros allá en Salcedo? Bueno No quise seguir indagando Porque estaba en celebración ahí Viendo el carnaval en Tenares Pero averigua Salió de la cueva de los toros Sí Digo de la cueva no Será de la tarima Donde iban a presentarse los muchachos La tarima de los toros No, no, no La cueva La cueva Cueva con todo y tarima Cueva con todo y tarima Pero es que el problema es que dice el presidente del audio cardavaleca de allá, José Que ellos de ahí no le permitían fuego artificiales a nadie Bueno, supuestamente salió de la cueva de los toros Fue lo que me informaron Voy a averiguar Averigua y llama Averigua De manera inconsulta que ellos colocaron ahí bajo su propia responsabilidad Ya llegó el nombre El nombre del grupo cardavaleco Aparecieron los toros Aparecieron los toros ¿Qué dicen los toros, Salcedo? Habla ¿Cómo estamos? Bien Esos fabulosos diputados que nosotros tenemos Todos esos muchachos jóvenes que hay ahí Que son muchísimos muchachos jóvenes Que hagan algo por el país Y que impulsen un nuevo código penal Para poder meter a todos esos ladrones presos Maestro, oiga Oiga, maestro Diputado no se gobierna ¿Usted sabe cuánto es lo máximo que se van a llevar los corruptos Que se van a llevar los cuartos de este país? Diez Diez Máximo 5 años Mínimo 3 Deberían quitarlo bien entonces Incautárselo Algunos se lo están incautando Es que hay unos que lo están entregando Y están negociando algunos Hubo uno que entregó 1200 millones Ese era Mimilo Ese es Mimilo Pero recuérdate que hubo un militar Del caso Donde está de los Santos Viola Adán Cáceres Sí, 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 sí Entregó 1300 Recuerda Y son inocentes ¡Hola! Un daño Persecución política Diga Habla Oiga, le van a hacer la cosa Salió por Diez Picasso ¿Cómo es? ¿Qué es lo que él dice? Que yo he de primer Picasso ¿Para qué? ¿Dónde? De Licea al medio Ah, Wellington Arnaud Está hablando de Wellington Arnaud Yo dije que yo prefiero esperar Señor director Póngame la foto Que José la quiere ver Yo no quiero ver nada de eso Wellington Arnaud Desiniciado los trabajos Del alcantarillado Sanitario del ISEA Mírenlos ahí Señores Cuánta, cuánta gente Agarrando la pala Ahí veo a Miguelina Luna No, ese es Luna Miguelina Alba Alba, Miqueluna Alba Te mandó saludos Que me la encontré A Miguelina Sí, estaba por ahí Un abrazo Siempre querida Viste el empresario Juan Lucas Alba Del grupo Super Alba El que está al frente Con la pala El que tiene el traje El saco así Ahí con la pala Que al lado está El senador Sí, sí Eduardo Estrella Pero veo también Al doctor Rivera ¿Qué busca el doctor Rivera ahí? ¿Cómo que qué busca? ¡Ay, ay! Daniel Rivera Se está acodeando Para ver ¿Cómo que...? No, no, le está haciendo Campañas con los recursos del Estado Pero claro que sí Daniel Rivera Está haciendo campaña Déjeme la foto Ponga la foto ¿Te mandaron algo? ¿Fue? ¿Te mandaron algo ahí? ¿Fue? Daniel Rivera Míralo ahí a Daniel Rivera Haciendo campaña Claro que sí Ahí es pendejo Al lado de Wellington Arno Y Miguelina Alba Se fue a anunciar Se fue a anunciar al municipio Digo, él no dijo nada No lo dejaron hablar Su sola presencia ahí Es uso de los recursos Del Estado ¿Qué hace Daniel Rivera? No le corresponde estar ahí En el primer palazo Del sistema cloacal Del ISE Ojalá que sea cierto Este es la vez Número 7 En los últimos 30 años No, ya este es el 7 De Wellington Arno Pero esperemos Yo dije que yo De esa vaina No voy a hablar Ni he publicado En mis redes sociales Ni he presentado Nada en los medios ¿Por qué razón? De mi parte no Porque yo estoy 7 veces con esta 7 De parte de Wellington Arno Porque la del PLD Yo no la voy a contar La del PLD Fueron incalculables Entonces Yo no voy a estar De Mojiganga Subiendo bailes A redes sociales Ni hablando disparates Que me manden el presupuesto Para ver si es verdad 1300 millones Lo tengo aquí Espérense Quiero que 1300 millones ¿Para qué? 1178 millones 360 1150 ¿Para, para, para, para ¿Y mil cuánto? 1178 millones Ahí yo creo Pero para construir La caseta ¿De qué? ¿Qué quieres su baila? 1178 millones No se hace El sistema ¿Pero y qué se va a hacer? Porque eran 2200 millones de dólares Que se iba a llevar El proyecto ¿Cuánto? 200 millones de dólares No creo No Esto es más eficiente Espérate Tú me estás incluyendo A mí mil millones De pesos Para construir El sistema cloacal De las palomas Licea y Almedio Y se está hablando De Puñán No, no Este proyecto Dice Licea y Almedio Bueno Pues si es el de Licea y Almedio ¿Cuánto cuesta La planta de tratamiento? No, pero espérate Porque aquí incluyeron A la directora distrital Que estuvo ahí El que va a Las Palomas El que va a Licea y Las Palomas Raisa Vásquez Oigan Y que mil millones de pesos Eso mil millones de pesos 1170 Recuerda que este gobierno Es por etapa Esto es por etapa Pero que Los llevan a un punto Y de ahí Salen a buscar otros Ya veo Que es por etapa Porque Wellington Ardó Dijo la primera vez En el club Márame de la Chiva Que no se me olvida Que con 634 millones de pesos Iba a ser el sistema cloacal De Licea Ya va por el doble Ya va por 1071 1178 Y criticaron al PLD Con puta Catalina Juan Lucas Alba Agradeció Hay varios sectores grandes En representación De la comunidad Y del sector empresarial El empresario Que me da la cara Y ¡Hola! Dime Salúdame a usted Te lo quiero muchísimo Te oye Yo también te quiero Pero ponle pero ahora La esposa mía Me dice a mí Pero O sea pudiera bajarle algo ¿A quién? Ellos saben ¿Y a quién tú quieres Que yo le baje algo? ¿A quién le bajamos? Dime a ver Para darle cuantas líneas Es la forma Es la forma Mientras el fondo Este bien hermano Mira Dice que bajó La delincuencia ya Si de la loma al llano Y tú estás comiendo arroz aquí Dice De la loma al llano bajó ¿Y ya ganó? ¿A dónde que va? ¿Quién? Para las parras ¿A dónde crees tú Que va lo corrupto? La nueva victoria En las parras Ahí le toca ahora Para él Él hizo un año y pico Y un año y 18 meses Para lo mismo que él hizo Para allá va Allá le toca a él Cuando viene a ver A Yagalai Rodríguez Él vestido Tiene un año y ocho meses Y 18 No Un año y seis meses Un año y seis meses Eso se lo baja Y en dos años Está en la calle El menú ¡Hola! Son tres Buenas ¿Cómo están? Bien Pero toda esa gente Para dar un Picasso Póngale la foto A ellos No, no Esto no da un Picasso Es palazo Era un palazo Maestro Es palazo Tuvieron que buscar Cuatro carretillas de arena Porque una no daba ¿Cómo se llama? Andrés Burgos Debía estar ahí Domingo Almonte Que es el alcalde electo De Licea Almedio Sí Debía estar ahí Ray Zavaque Que casi no se ve Está por ahí Que es de Las Palomas Y debía estar ahí Juan Lucas Alba Que es del sector empresarial Después ahí Tú el que estaba ahí Sobra Eduardo Estrella Puede estar No, no debe estar Eduardo Estrella El senador de la provincia No, ya Licea No ha ido nada Un facilitador Eduardo Estrella Promotor de la grande sobra De Luisa Vidal Yo te dije a ti ¿Quiénes deberían estar ahí? Juan Lucas La gobernadora El de Corazán Raisa Raisa Vázquez Domingo Almonte ¿Y quién era el otro Que mencioné? No me acuerdo Era ahí Juan Lucas Alba Hola 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 Los demás estaban en campaña Di ¿Qué pasó En el Tribunal Superior Electoral? Maestro Cuando vengan los sombreros No habrán cabeza Se está peleando Este fin de semana En el Limón de Villa González Ganó el PLD Cuando vengan los sombreros No habrán cabeza Hola Buenas Oye La verdad que uno no va a saber Hasta dónde va a llegar La doble cara de la gente ¿Qué pasó? Yo estaba escuchando un programa En la mañana Específicamente De un tan rumbo De la mañana Y se estaban comiendo A Rafa A Furcar De la educación Y en ese momento Entró Oye Y ahí no habló nadie Nadie Ese hombre lo santificaron ¿Pero que quién entró? Furcar Entró Parece que iba para otro programa O sea Que tú estás diciendo Que ellos se parquearon la lengua En el Arco de Triunfo Cuando él entró Donde no le da un rayo de sol Oye Por ahí mismo Y no se la sacaron Y Ese hombre lo santificaron Yo hasta lo llamé Y le pregunté Que si le iban a poner Un santo de ahí En la caribe No, no Que si le iban a prender Un par de velas Le iban a poner una rosa Al lado Recuérdate que Furcar Le dio grandes beneficios Fue un tipo espléndido ¿A quién? Con Antonio Espaillat Y su grupo De RCC Media ¿Qué era, no? Sí Que era Cuando estuvo ahí Encabezando educación Se fue uno de los medios Que más se benefició De educación ¡Hola! Buenas tardes Opinadores Darling desde Moca Adelante Adelante Ustedes saben que A mí me gusta su programa Porque a usted no le importa Que el plátano esté nuevo Para quitarle la cáscara Funda Ustedes nudan a quien sea Ustedes escuchan A este otro Involucrado en el caso Coraya Adam Peguero No, no, no Ese es Adam Cáceres Ese es Adam Cáceres Ese es Adam Cáceres Ese es Adam Peguero Fue el del impostón La familia está necesitada Es Espérate Deja que te corrija Llama con una desesperación Apréndete la clase Primero Para que llames para acá Dice Adam Peguero Ese no es el del impostón El del impostón Lo tuvieron que cancelar De ahí Ha corrido con más suerte Que un gato Presidente del PRM En Santo Domingo Este ¡Hola! Tiene derecho Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Esta breve llamada Es para el caballero Que llamó a su instante Y le dice a ustedes Que su esposa Dice que José Que le baje algo Le voy a comentar A ese caballero Si me está escuchando Hermano Si siendo como somos Como son esta gente Que le dan donde sea Como dice ese señor Le quitan la cáscara De plátano Es difícil Hacer lo que da Sus malditas ganan Estos políticos Si le bajamos Debemos subirle Debemos subirle El pueblo entero Tiene que subirle A estos malditos Que están acabando Con este país A esta gente No se le pueden bajar Porque ellos no le bajan Al pueblo Ellos cada día oprimen Más al pueblo Y los pisotean más Así es que diga A su señora Con mucho respeto Hermano Para usted y para ella Que lamentablemente Aquí no estamos en bajadera Aquí estamos en Piña, piña Al pampa y al vito vino José Un comentario que usted Dicieron Un comentario que usted Dicieron ayer Que yo quería opinar De eso No pude Porque estaba muy Conocionado De la línea Lamentablemente En el caso Que está pasando Esa dama Esa señora Todo el respeto Para ella La esposa La viuda De Johnny Ventura Pero lamentablemente Lamentablemente Tanto trabajo Que ese señor Hizo musicalmente Nada fue gratis Todo el cobrado Por la fiesta Aunque fue un patrimonio Que tiene que Que uno ha Como en merengue La cara de merengue Eso no se lo quita nadie Pero Pero eso Ese dinero Que está pasando Esa mujer Esa pensión Es un abuso De ella Para el pueblo Como están los hospitales Y de muchos más Que están haciendo eso Entonces Siempre se le pagó Señora Usted debería decir Que no renunciara a eso Por respeto a este pueblo Y por no La dignidad La dignidad Dios le bendiga a todos Dios le bendiga Amén Hermano querido Y es fácil Verle la cara A los chelitos Manuel Baja el volumen Y habla Habla Hola Buenas tardes ¿Cómo están ustedes muchachos? Bien Tira para adelante La furia Fue para José José Yo te 40 años 40 años En el canabá Yo soy de todo el cultural Y tengo el grupo infantil La furia Yo tengo niños Y déjame decirte Eso que pasó En el cedo Fue grupo De lechones Los toros De la cueva De los toros Porque salió La furia Artificial Ya sabe Quien fue que lo compró Nunca yo he visto En 40 años En canabá La furia Artificial Nunca Tanto material Inflamable En esos trajes Manuel Entonces ¿Por qué José Quien es el presidente De la Unión Candabaleca De Salcedo No dijo El nombre Del grupo Pero que nadie Ha mencionado El nombre De los grupos Más que nosotros Que el día de hoy Está guavinoso José Allá Pero aparte de eso Que busque Al borracho Que pateó Eso fue artificial Pero escúchame Le dio Sin querer Le dio una patada Y fue verdad Que fue una patada Que le dieron a la caja Le dieron a la caja Al dispositivo electrónico Ese del manejo De los fuegos ¿Y qué hacía ser El dispositivo En el suelo? Y a la vista De la gente Y donde se le pueda Dar una patada Mire eso hay que Investigarlo Más profundamente A mí no es todo Como ese cuento Hola Habla José y David Díganlo Escuché por ahí Escuché por ahí Que ya los negociantes De educación Dicen que no tienen clase Ni jueves ni viernes Aquí hay asambleas Hay asambleas Maestro Hay un viaje Para la playa Pero ya es Pero ya es sábado ¿Por qué no se hace el sábado? El sábado Era de corporal Exacto Y el domingo No se trabaja Porque es de descanso Y otra cosa Viene Semana Santa Por ahí Y esta gente Se van desde jueves Y tú nada más A ver que viven gritando Y gritando Señores Fájense a darle La educación Al pueblo dominicano Que es lo que necesita Maestro Hay que reducirle Las horas de trabajo A los profesores Obligado Está muy pesado Vamos a descontar Era diputado Era diputado nacional Hidalgo Claro Ah pues es un orgullo Nacional Y pertenece a la cooperativa También Tiene un asiento Ahí en la cooperativa ¿A la que quebró? Que la única cooperativa Era yo que he quebrado O sea no ha quebrado ¿No fue la de los maestros Que quebró? Eso fue Semana El Segurito Eso no Con Nama Tú eres loco La más rica del país Ah pues ya que salen Los sueldos Que le pagan A los del ADP De 250 y 300 A los que tienen Un asiento ahí ¿Cómo que tú dices Que tú dices ¿De dónde sale el sueldo De ellos? De lo que le retienen No hombre Vete a la pausa Tú estás loco Bueno